Hola amigos de Fisioterapia Latina, que bueno que nos ven un video más, ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Youtube. Yo soy Suficio Julio, pero eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión les voy a enseñar como usar un palo cualquiera como bastón. Bueno, entonces, hablemos de Fisio. Bueno, para empezar este video va dirigido a personas que a lo mejor no tienen el recurso en este momento para comprarse un bastón, no hay una tienda ortopédica en su comunidad, o simplemente están acostumbrados a agarrar palos o barras para usarlas como bastón, que es muy común aquí en mi país, que es México, y en las comunidades en donde, bueno, que rodean mi ciudad, he visto que lo usan mucho. Vamos a dar algunos consejos para que usen estos bastones, bueno, estos palos convertidos en bastones de manera adecuada. Muy bien, primero hay que encontrar una madera que sea lo suficientemente resistente como para que soporte nuestro peso. Lo ideal es un apoyo parcial, ya que si queremos hacer apoyo completo es mejor cambiarlo por muletas o algún otro medio como una andadera, por ejemplo. Entonces, el bastón, como va a ser un apoyo parcial, debemos de hacer un apoyo del 50% o un apoyo del 25%. Así que vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. Ah, bueno, antes de seguir, es muy importante que donde va a tener el apoyo del bastón, es decir, la pata, tenga un buen agarre, le pueden poner algunas gomitas o simplemente pueden, con algún cuchillo o con algún material, afilarle un poquito más la punta para que no sea muy lisa y no se vayan a caer, ya que el agarre, la adherencia que tenga el bastón hacia el suelo es muy importante. A diferencia de un bastón que puedes comprar en una tienda ortopédica, pues una vara no la vamos a agarrar de un mango, o a menos que agarres una vara que tenga ya la forma predispuesta como para un mango, ahí ya es como la opción de un bastón normal, pero en una vara normalmente se agarra de esta manera. El agarre tiene que ser un poco más arriba de la cadera y debe ser empuñando con toda nuestra mano. Siempre debe ir ligeramente un poquito más adelante del cuerpo como vamos a ver a continuación. Entonces si tenemos el palo o la vara que vamos a utilizar como bastón, lo vamos a agarrar ligeramente más arriba del nivel de nuestra cadera. Lo que vamos a hacer es que cuando apoyemos el bastón, vamos a apoyar al mismo tiempo la pierna afectada. Por ejemplo, digamos que yo tengo mala pierna izquierda, entonces el bastón va a ir junto con la pierna izquierda y después la pierna derecha. Bastón, pierna izquierda, pierna derecha. Bastón, pierna izquierda, pierna derecha. Entonces, es así y así. Es muy importante que cuando pongamos el bastón y la pierna afectada, la pierna derecha sobrepase la pierna izquierda. ¿Ya vieron? Que la sobrepase, ya que lo contrario sería una marcha inadecuada, que sería apoyar bastón, pierna afectada y luego la pierna derecha. Bastón, pierna afectada y luego derecha. Bastón, pierna afectada y luego derecha. Esa marcha es un poquito más lenta, gastamos más energía y nos puede llegar a afectar más para otras patologías, por ejemplo, generar facitis plantada o dolor. Entonces, bastón, pierna afectada y luego la derecha. Siempre sobrepasando para que la marcha sea lo más natural posible. Lo mismo sucede con un bastón. Cuando utilizamos el bastón, la agarradera va a la altura del trocante. Por eso les decía, si el bastón que van a utilizar pueden hacerle una agarradera y que vaya a la altura del trocante, es mejor. Digamos que la pierna afectada es la derecha. Entonces, vamos a apoyar bastón, pierna derecha y luego pierna izquierda lo sobrepasa. Entonces, mi pierna afectada es la derecha. Bastón, pierna derecha y luego pierna izquierda. Bastón, pierna derecha y luego pierna izquierda. De la misma manera. Si se les dificulta mucho este tipo de marcha, pueden empezar con bastón, la pierna afectada, pierna izquierda al mismo tiempo, pero va a ser una marcha un poquito más lenta. Les recomiendo que sea sobrepasando. Siempre el bastón o la bala que deben utilizar para usarla como bastón con los cuidados adecuados, siempre tiene que ir contralateral al lado afectado. Es decir, si mi pierna derecha es la afectada, bueno, tengo que usarlo en la mano izquierda, en la altura del trocante en el caso de que tenga empuñadura, y si no, ligeramente más arriba si no tuviéramos la empuñadura correcta. Yo sé que en México, pues las condiciones económicas no siempre son las adecuadas, entonces hay que apoyarnos de lo que tengamos en casa, y tal vez después hacerse de un bastón que sea rígido y que nos apoye más, y que obviamente nos va a cuidar más de lesiones, de caídas. Eso fue todo por el video de hoy amigos de Fisioterapia Latina. Si te gustó el video dale me gusta, comparte y suscríbete para recibir más de nuestro contenido. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales, estamos como Fisioterapia Latina en Facebook, Twitter e Instagram, porque ser un Fisio es un vicio.